Más entretenidos aquí en la mesa del virus social Mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan Ella es Florecita Así que tí, 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 tí Dizo la antena con parita bellagosa Ando en la calle, mami, siempre peligroso Muevete bien duro que yo te voy a dar rata Te meto adelante y te meto atrás Esta noche tú sabes que tú sandungueas Dale, mami, bien duro, bella tierra La noche de pelea vamos a ver se mantiene Sandunga de la calle ¡Aquí su video! Se llama No Lobby ¡No lo vi! ¡Ema Huevo! Como la mazuela ¡Ya no se quiere vivir en casa de la mamá! Mira la boca Y menea la leva Se vuelve loca al bailar Ella ha guardado sin parar Y rompe la discoteca Y rompe la discoteca Y rompe la discoteca Y rompe la discoteca Muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca Muñeca ¡México! ¡Con la mamá arriba! Se va a lanzar Se va a lanzar ¡Se va a lanzar desde las alturas ¡Ahí va! ¡Sujétenla bien! ¡Ella es Emma Huevo! ¡Ella fue Emma Huevo! Desde las alturas Y su video Superman Manera de festejar Tu cumpleaños Y ahora Señoras y señores Ay hermoso Mire penino Me dan los besos mojados penino ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Qué hermoso Penino ¿Le puedo dar otro penino? Si ella quiere Qué hermoso beso Así De esos besos Le quede dar penino ¿Y por qué no se lo das a Leida? No penino No penino No penino ¿Por qué? A Leida A Leida A Leida Novios, por favor Mira mi puta Y que ven por acá Ahora ¡Novilo! ¡Juzmán! 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 Ríes Lloras Mientes Y te humillas Prometiéndome Un viaje a que me a Navidad Ruegas, gritas, cambias de estrategia Cada vez que no consigues avanzar Todo te sirve, que Dios te libre En la guerra en que ahora estás Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones Dios es la reina de corazones, no puedes pretender Ni siquiera tocarme, reina de corazones El sueño de todos no queda de nadie Dios es la reina de corazones, no seas estúpido Lleva tu arcillería a tal parte ¡Gol! 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 ¡Gallegos! Y su video, se me acabó el piso ¡Gol! 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 ¡Gol Envía tu comentario ArrobaMultimediosTV Hasta aquel show